Bienvenidos al resumen de la jornada sabatina, mis amigos con cuatro hipódromos en simultáneo en Ipica TV, Laurel Par, Goffrin Par, Mamon Par y Woodbine, todo eso y mucho más a través de nuestra señal. La cancha corre mucho, está pasando y se viene a liquidar, es muy superior al grupo, les gana el 5, ganó Finziger con Miguel Ángel Vázquez. En el segundo, dado tercero para Crimson, cuarto Atenas Wisdom, después de Irvinger, último bastante lejos Slender Slipper. Recta final de Goffrin Par, es la tercera de la tarde, domina Kofstar, se lanza el 4, Orshumara, Insolent y también el 1, el caballo Price Worthy, tratan de meterse en la pelea, pasó el 4 a la punta, ataca Insolent por fuera y el 1 también corre mucho, dominando Orshumara, insiste Insolent y Price Worthy para el segundo, pero tarde, ganó el 4, Orshumara, segundo Insolent. En el tercero, Pay Worthy, cuarto para Kofstar. La segunda, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin Par, Atenas Wisdom, por fuera, por dentro Sheezo, Ryan Caillon, están peleando cabeza a cabeza, Gertrude Error toma el primer lugar a Shisa Ryan Cajun está en el segundo en el tercero intenta meterse Macasa pegadita a la baranda en el cuarto pero le gana la Tordilla la de Rubén Sierra ganó Gertrude Error con José Morelos segundo Shisa Ryan Cajun tercero para Ideal Briz cuarto Macasa ahí ven a la ganadora mis amigos de esta cuarta de la tarde la yegua número 3 Hire to the Road directa final de Goffrin Par es la quinta de la tarde se mantiene en punta la favorita 4-Way Stott ataca rotondo por segunda línea rotondo contra el 8 que se defiende 4-Way Stott con Sayas está en punta rotondo con Reyes Remo sigue insistiendo pero está crecido el 8 se cambia el fuente Sayas y se le viene de punta a punta ganó 4-Way Stott segundo rotondo tercero Pirma a llegar cuarto para Go Cyper vamos amigos a lo que será la séptima de esta tarde en el hipódromo de Lauderdale Park uno para la media villa ingresan ya a la recta final de Goffrin para el 7 Look Like It está adelante la presión de Galo de Her que está a dos cuerpos en el segundo intenta regresar a la pelea Look Like It está en punta sigue la presión por la parte interna del 4 dominando Look Like It con Drodin Van Dijk ventaja ahora de dos cuerpos y se le viene hasta la raya muy fácil la de Zafi Joseph Junior ganó la favorita Look Like It segundo Galo de Her tercero para Soñadora Gerdas Pegul Faxi última Miss Spring por dentro Lugo y también el caballo cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para Carambazo crecido con Miguel Vázquez ventaja de tres cuerpos Lugo está en el segundo en el tercero To The Max en el cuarto viene aproximándose Skew pero está crecido el 4 Carambazo con Miguel Ángel Vázquez y no puede para alejar el 4 ganó Carambazo nuevamente en el segundo Lugo tercero To The Max cuarto para el caballo Skew regresar ya a la recta final de Goffrin para el Ladygrassi State temporada 2024 Moyazzi Cersa defiende ataca el 5 y allá viene Majesti Venezuela corriendo mucho por la parte externa Majesti Venezuela con los colores venezolanos de Loriana Fara de Víctor Barbosa y con el campeón de Venezuela ganó Majesti Venezuela segundo Candy Gray tercero para mi amor tremenda victoria mis amigos de este número 2 ingresan ya a la recta final de Goffrin Pales la novena de la tarde Dondi está en la punta la presión del System Silver ataca también el 7 Don Answer por la parte externa con fuerza dominando a Dondi la competencia Don Answer corre mucho por la parte externa pero está crecido Dondi con Reyes Remo y otra victoria más ganó Dondi número 3 en el segundo Don Answer tercero Star of the Beast cuarto para el Callum World Agency final de Goffrin para Luna Warrior por el centro de cancha está adelante Vanneker sigue insistiendo dos cuerpos en el segundo atropea ahora Jiger por la parte externa con fuerza domina Luna Warrior la competencia insiste Jiger para el segundo escapado Luna Warrior con ventaja de tres cuerpos y se les viene de punta a punta con Jonathan Ocasio ganó Luna Warrior segundo Jiger tercero para Vanneker cuarto Candy Street ahí está el ganador mis amigos de esta décima de la tarde este final de Goffrin Par es la última de la tarde domina prevén Grand Mode de Fer viene a presionarlo y desplaza con Jaramillo insiste ahora Brand por la parte externa Grand Mode de Fer por dentro Brand por la parte sentada de la cancha se defiende el 4 insiste Brand dominando el 4 con Jaramillo en una gran carrera aquí está ganó el 4 Grand Mode de Fer segundo Brand tercero para Cuester cuarto el caballo Salvatore Pín que clase de carrera y de mis Jaramillo mis amigos y recuerden que cerramos mañana domingo otra semana de acción con cuatro hipódromos en simultáneo Laurel Par Goffrin Par Woodbine y Momon Par todo eso y mucho más a través de nuestra señal el mejor canal y Pica TV y Mueo と思います a través de nuestra señal de la clave y y y Gracias.